En estos días debemos estar muy al pendiente por las próximas noticias que lanzará Marvel en la web. Afortunadamente mis fuentes me mantienen informado y es por ello que hice este video porque en próximos días van a lanzar una noticia muy importante sobre un personaje muy pronunciado en la web y que no fue el partícipe en esta gran masacre que hubo en Avengers Infinity War. Esta noticia estremecerá a los fans de Ojo de Alcón, así que ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video. Hace un par de días han estado publicando noticias e información sobre Ojo de Alcón, tanto como periodistas como también en páginas oficiales de Marvel. Y al parecer la ausencia de este personaje en una película muy importante de los Vengadores no solamente fue porque sí, sino que ya tenían algo grande preparado para él. En esta semana debemos estar muy atentos porque se anunciará algo muy importante sobre este personaje. La mayoría de publicaciones hacen entender que Ojo de Alcón tendrá un sidekick, que significa un compañero o posiblemente una compañera. Muchas personas apuntan que el personaje que se integrará junto a Clint Barton podría involucrar a Kate Bishop. Ella es la primera mujer en llevar el sobrenombre de Ojo de Alcón, e inclusive es la segunda Ojo de Alcón. Porton traje muy parecido al traje de Ojo de Alcón de Clint Barton. Ha pertenecido a la agrupación de los Jóvenes Vengadores. En una ocasión Kate había acudido a la destruida mansión de los Vengadores, llevándose la sorpresa de su vida al descubrir que los Jóvenes Vengadores tenían sus reuniones secretas en ese lugar. Cuando ya se había integrado en ese lugar decidió hacer una excursión por las ruinas de la mansión, encontrándose armas y uniformes de héroes como de Ojo de Alcón, Pájaro Burlón y el Espadachín. Ella también estuvo presente en batallas como Civil War, donde ella y el resto de los Jóvenes Vengadores se unieron al Capitán América, rechazando los tratados de héroes no registrados. Ellos fueron perseguidos por los agentes de S.H.I.E.L.D. hasta que fueron finalmente capturados. También hizo su aparición en el cómic Invasión Secreta, en donde Kate volvió a encontrarse con Clint Barton, quien en ese momento utilizaba la identidad de Ronnie, y finalmente Clint le permitió utilizar su arco y flechas. Más tarde, se volvió a reunir con los Jóvenes Vengadores y los Runawais, lidiando batallas en contra de los Skrulls que habían invadido a la Tierra. La actriz que posiblemente podría protagonizar a este personaje, podría tratarse de Katherine Langford, la protagonista de 13 Reasons Why, que hace un par de días se anunció su integración en el fin de la película Avengers 4, también anunciando que ya había grabado todas sus escenas. Puedes compartirme en la caja de comentarios otro posible personaje que pueda ser compañero de Hawkeye. Si el video te gustó, regálame un gran batipulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo, y sin nada más por el momento, soy Wilter, hasta la próxima. ¡Gracias!